Cuando repartimos las Biblias, hay un par de preguntas que yo quiero hacer. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre acción y reacción? ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Alguien me quiere decir cuál es la diferencia entre una acción y una reacción? A ver, Daniela. ¿Cuál es la diferencia entre acción y reacción? Lo que penses, lo que tengas ahí. No importa si te equivocas, si lo decís bien o lo decís mal. Aquí estamos para aprender. ¿Cómo, cómo? Espérame. Ok, acción es algo que hacemos. ¿Y reacción qué es? Ayudalos. ¿Cuál es la diferencia entre acción y reacción? Por ejemplo, Javi, un ejemplo de acción y reacción. Una reacción puede ser una reacción química. Ah, miren, este me salió científico. Es solo porque andan los lentes. Peter Parker. Una acción puede ser un movimiento. Y si hay una pared, la reacción va a ser, el rebote. Muy bueno, eso es física, está bien. Veamos por este lado. ¿Cuál es la diferencia entre acción y reacción? ¿Quién responde de los dos? La acción. Bien, gracias. Dicen por acá, hemos llegado a una conclusión. Que la reacción va después de la acción y que la reacción es el resultado de lo que nosotros hacemos. Javi dijo, si tira una pelota contra la pared, esa es la acción. Si la pelota rebota, esa es la reacción. Y aquí dijo, ¿cuál es su nombre? David. Dijo David que si él le pega a la novia, es un ejemplo, no es que en serio lo haga. Si él le pega a ella, ella después le va a pegar. Entonces, el problema es que ella le va a dar duro a él. Ese es el problema de esa reacción. Bien, entonces tenemos entendido que la reacción es el resultado de una acción. Ahora, quiero pasar a un par de personas que pueden entrevistar y preguntarles. Voy a ocupar este micrófono. Ahí me regalan sonido. Uno, dos. Ahí estamos. Veamos a quién voy a pasar. Vení vos. ¿Cómo te llamas? ¿Tú? No, tú. ¿Sí? ¿Cómo? Kevin, vení Kevin. Vamos a platicar. Corre pues Kevin. Si así jugas en la cancha, Kevin, vas a perder tu equipo. Esperamos que no seas ni lateral ni delantero, porque si no... Sentate Kevin. Tengo tres ejemplos donde vas a aplicar la acción y la reacción. El primero de ellos le he puesto el maltratado. Fíjense bien de qué se trata. Está jugando fútbol. Tú no sos una persona... Bueno, no sé, vea. Pero tú no sos una persona de las que golpean. ¿Verdad? De las que cometen falta. Tú juegas muy tranquilo. Tú eres una persona muy limpia para jugar. ¿Es verdad o es mentira? Sí. Sí. Ok. Allá dan fe que sí. Pero de repente, alguien te golpea descaradamente. Te golpea quizás porque tú ya le hiciste un par de cañitos, un sombrero y todavía les metiste un gol a ese equipo. Entonces el defensa está tan molesto que en la otra que le picas la pelota, te golpeó. ¿Cuál sería tu reacción natural? No pensando ahorita que sos cristiano, no pensando... ¿Cuál sería tu reacción natural? Bueno, primeramente, Dios le bendiga, hermanos. Mi reacción desde pequeño siempre ha sido, después que pasa eso, volver a ver al árbitro. A ver si se detiene en la jugada o no. Y si el árbitro no... Y si el árbitro no dice nada, ¿cuál es tu reacción con respecto a esa persona que te golpeó? Te pegó una patada de la que nunca te han metido, Kevin. Y te duele mucho. ¿Qué pensás? ¿Qué haces? Ya en ese caso lo vería a los ojos, porque en el rostro, después de ese golpe, se mira si lo ha hecho con intención o no. ¿Y molesto? Si lo hace molesto, ya... Ya lo pensaría dos veces. Ajá. Porque si es con intención es porque hay algo ya ahí. Ok. Gracias, Kevin. Puedes irte a sentar. Vení, Rafa, aclara, corre. Estamos viendo ejemplos de acción y reacción en diferentes personas, para que no piensen que esto es preparado. Hay personas que lo miran a través del internet y queremos que sepan que todo lo que aquí se hace, pues es completamente natural. A ver, el segundo ejemplo es el sufrido. Fíjate bien. Te preparaste de la mejor manera para una tarea en el cenar. Fíjate bien. Él estudia música en el cenar. Te preparaste de la mejor forma para un examen. Tenías examen de percusión y vos te preparaste como nunca te habías preparado. Encima de eso tenías que presentar un trabajo. Tenías que presentar algo, qué sé yo, una tarea. Y tú te desvelaste, no dormiste. En tu casa te callaba tu papá, tu mamá y tu hermana porque vos no dejabas de sonar la bataca. Y a la hora de que vas al cenar y estás frente a los maestros y vas a defender tu tarea, lo haces, lo presentas y te ponen una mala nota. Una nota que vos no mereces. Es tanto así que tus compañeros se indignan y dicen, ¿cómo es posible que a Rafita le pusieron esa nota? Naturalmente, ¿cuál sería tu reacción contra el maestro? ¿Qué pensarías? Bueno, primero pensaría que me... pues sí, que quizás no le he agrado a él. Que vos no sos del agrado de él. Y vería cómo lo denunciaron, no sé. Pues sí, en lo natural. Lo miran bien tranquilo, pero no, es que lo quieres denunciar, dice Rafa. Rafa, ¿por qué harías eso? ¿Por qué harías eso, Rafa? No sé cómo. Por... en mi natural. Sería solo por mi yo, para que no quede... ¿Cómo es eso de portugués? A ver, explícame. Por el ego, el ego que tiene uno. ¿Qué tiene que ver el ego con eso? Por no quedar con una mala imagen ante las personas. Aunque todos sepan que lo hiciste bien, siempre tendrías que dar ese paso. En mi carne, sí. Bueno, gracias Rafa. Voy a pasar a uno que no le... vení este, quiero ver dónde está. Vení vos. Sí. Gracias Rafa. Corre pues. ¿Cómo te llamas? ¿Mauricio? Mauricio. A ver, toma el micrófono. No es por nada el ejemplo que le tocó a Mauricio. Ya, simplemente que... Pues el señor pone mi corazón pasarlo. El traicionado. ¿Por qué? Ya te voy a explicar. Es un supuesto. De repente, tu novia no conoce a tus amigos. Y vos la llevas a una reunión, a una cena. Y tu novia conoce a tus amigos. A todos tus amigos. Se hace amigo de ellos. Y en un momento, en ese momento que todas las relaciones de novios pasan, ustedes están muy mal. Cortan, regresan y que se bloquean en el Facebook, se bloquean en WhatsApp. Y que después ponen, así que ya me voy a cortar las venas en el perfil. Un montón de esas cosas que hacen. Ya. Y pasa lo siguiente, Mauricio. No es que él le ha pasado ni que me haya contado. Ya. Es un supuesto. Y pasa lo siguiente. De repente, uno de tus amigos, que se hizo amigo de tu novia, va más allá del consuelo. Y eso termina en una traición. Son cosas que pasan en realidad. No me pueden decir que no. Naturalmente, ¿cuál sería tu reacción con ella y con él? Indignación. Sí, pero ese es un sentimiento tuyo. Te sintieras indignado. Pero hacia ellos, ¿qué sintieras? ¿Qué harías? ¿Qué les dijeras? La verdad, por un momento no sabría qué decirles. Me quedaría atónito por un momento. Tal vez buscaría el momento para hablar con ellos. ¿Seguiría siendo su amigo? ¿Le seguiría dando su amigo? Difícilmente podría haberlo después. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque dentro de mí está aquel resentimiento. Ah, resentimiento. En ese momento es que los veo juntos a ellos. Resentimiento. ¿Pero por qué resentido? El pensar que ella era mi novia y que él era mi amigo. O sea, para mí. ¿Pero y eso qué tiene que ver? Yo los colocaba a ellos en una posición muy valiosa, en mi corazón, ¿verdad? Para conmigo. Entonces, me sentiría totalmente traicionado. Traicionado. Ok. Gracias, Mauri. Ahí, déjate. Los supuestos que hemos visto son cosas que vivimos a diario. Así como la pudo haber vivido Kevin, Rafa o Mauri, cualquiera de nosotros podemos vivir momentos así en nuestra vida. Y pudiéramos seguir poniendo ejemplos de acciones y reacciones. Y no podríamos parar. Y podríamos seguir dándonos cuenta que el hombre natural siempre va a responder. Que el hombre natural siempre tiene una reacción. Y en la carta que estamos estudiando, Pedro no dejó de pasar por alto este tipo de situaciones. En la carta que estamos estudiando, el apóstol Pedro fue iluminado por el Espíritu Santo. Y aunque él no tenía letras, aunque él no era una persona estudiada, aunque su profesión secular era de las profesiones más sencillas como el hecho de ser pescador, Dios se encargó de que este hombre pudiera escribir un argumento digno del Espíritu Santo. Vamos hasta la carta de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9. Vamos a leer primero. Todos en sus Biblias. Ahí creo que han quedado dos Biblias. Si alguien no tiene Biblia, solo levante su mano. Ahorita se la llevan. ¿Alguien quiere una Biblia? Aquí quieren una Biblia, si se la hacen llegar de este lado. ¿Alguien más quiere otra Biblia? Ahí hay otra Biblia. Si la andan en su teléfono y quieren usarla, está bien, pero asegúrese de quitarle las redes y quitarle el Wi-Fi para que no le estén cayendo señales de los mensajitos. Bien, tenemos la Biblia. Leemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 8. Finalmente. Miren cómo empieza el apóstol. Pareciera que está cerrando un tema de discusión o un punto. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Leamos el verso 9 todos juntos. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. No es que vaya a equivocarme y orar de nuevo, pero es que las cosas que tienen que ver con el carácter humano necesitan mucha oración. Así que vamos a volver a orar. Cerremos nuestros ojos. Señor, sabemos que vas a tocar un tema muy delicado, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Señor, el ser humano tiene un ego tan grande que quedarnos callados, Señor, quedarnos sin dar una respuesta, nos cuesta tanto que podría ser nuestra madre o nuestro padre, Señor, nuestro mejor amigo. Y si este nos hiciese algo, aún nosotros quisiéramos devolver lo que nos hicieron. Señor, es nuestra naturaleza carnal y por eso hoy pedimos que sea tu espíritu quien nos dé vida en nuestro corazón para poder hacer las cosas conforme a tu voluntad. Señor, que ese ego, ese yo que llevamos por dentro, cada vez vaya siendo más chiquito hasta que desaparezca y reine en nosotros la personalidad de tu Hijo. En tu nombre oramos. Amén. Señor, quiero explicarles el contexto histórico acerca de lo que está pasando. Está dividido en tres partes. Les dije, Pedro comienza diciendo una palabra finalmente. Ustedes pueden leerla en el verso 8. Es que Pedro está cerrando un tema. Desde el verso 1 hasta los versos anteriores, Pedro está hablando de la prueba, del cristiano en la prueba. Y primero comenzó hablando de la naturaleza del cristiano. ¿Se recuerdan que vimos que la naturaleza del cristiano era la santidad? La naturaleza del cristiano venía de Dios, por eso el cristiano es santo. Y la naturaleza del hombre es una naturaleza carnal. Esas dos naturalezas siempre van a estar peleando, una contra la otra. Por eso es que siempre hay conflictos entre lo que Dios quiere que hagamos y lo que nosotros queremos hacer. Entonces, Pedro ya había preparado espiritualmente a los cristianos en persecución. No olviden que el tema de todas estas letras y palabras, todos estos versos y lo que el apóstol Pedro habla en la carta, va dirigido a un sector, es el sector de los cristianos, de aquel entonces cristianos judíos y gentiles en persecución. Cristianos que estaban sufriendo porque sus familias estaban siendo destruidas. Cristianos que estaban siendo quemados vivos. Cristianos que estaban muriendo a filo de espada por parte de los romanos. Incluso cristianos que sus mismos hermanos judíos los hincaban y los mataban con piedras. Por el simple hecho de proclamar que un día Cristo les había dado vida. Entonces, Pedro ya había preparado el terreno. Ya les había dicho, miren, les dijo. Ustedes van a sufrir persecución. Ustedes van a sufrir ataques del enemigo. Pero deben de seguir constantes. El segundo tema que Pedro trata en esta carta es acerca de la realidad. La realidad de todos los cristianos de aquel entonces no varía de la realidad de nosotros. Si yo le pego un golpe a Rafa, ¿qué puedo esperar de Rafa? ¿Qué puedo esperar de él? Naturalmente lo que voy a esperar de Rafa es que Rafa me golpee. Igual o peor. Si yo traiciono a una chica, yo puedo esperar naturalmente que ella no me perdone. Y quizás más naturalmente podría esperar que ella haga lo mismo. ¿Cómo? Esas son respuestas naturales y esa era la realidad de aquel entonces. Pedro estaba preocupado porque los cristianos de aquel entonces, de tanto sufrimiento, se levantaran ellos y tomaran y decidieran hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces Pedro dice, ok, esta es la realidad. Yo ya los preparé espiritualmente. Ya les dije que van a sufrir persecución. Ya les dije que no los quieren. Ellos ya saben por el mismo testimonio de Jesús que el mundo está en contra de ellos. Debemos de hacer algo. Y Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, dice las siguientes palabras que son las que ustedes leyeron. Pedro decide tomar un camino y enseñarles ese camino. Más adelante se van a dar cuenta que Pedro no es que de repente recibió eso, sino que Pedro también se había equivocado en este tipo de cuestiones y por eso es que él decide tomar una ruta. Veamos qué rutas son las que tomó. Por esto hay más el estudio que hoy vamos a titular Características que distinguen a un cristiano. Ojo, Características que distinguen a un cristiano. Si usted dice ser cristiano, hay características que usted debe de tener. Si a usted le faltan estas características, si a mí me faltan estas características, yo tengo que ir y doblar las rodillas y decirle Señor, ¿cómo puedo hacer? Yo te he entregado mi corazón y yo quiero ser un cristiano genuino. Veamos nuevamente lo que dice la Biblia. Vayan hasta el verso 8. Hay cinco elementos, cinco conceptos que nosotros debemos saber. El primero de ellos dice, ser todos de un mismo sentir. Esa es la primera característica que un cristiano debe tener. Armonía. Si yo me muevo con un ministerio, si yo le digo a los hermanos del Ministerio de Conexión, miren, vamos a ir a recolectar basura. ¿Qué espero yo de ellos? Que todos, sin excepción de ninguno del ministerio, se levante de su silla y vayamos todos juntos a recoger basura. Eso es armonía. Armonía significa que yo les diga, les vamos a poner las sillas a todas las personas que vengan y los vamos a acomodar. ¿Qué esperaría yo de ellos? Que sin importar que ustedes vengan, les hagan mala cara, les digan, yo no me quiero sentar ahí, me quiero sentar allá. Y él les diga, siéntense aquí, esperaría que ellos siguieran sirviendo sin importar lo que ustedes piensen de ellos o de lo que ellos están haciendo. Eso es armonía. En aquel entonces los cristianos tenían la armonía de seguir estudiando la palabra, seguirla pregonando, seguir predicando, sin importar que sus vidas corrieran ese riesgo. Así que ese es el primer elemento. Segundo elemento, segundo concepto, compasión. Responder ante las necesidades de los demás. Sigo con el ministerio de conexión. Si el ministerio de conexión se da cuenta que un día la casa hogar se ha quedado sin quien haga la limpieza, ahí, y nosotros nos damos cuenta que no tenemos la capacidad de pagar personas que les hagan la limpieza. Y decimos un día, miren muchachos, Dios ha puesto en nuestro corazón que vayamos y le hagamos la limpieza a la casa hogar. ¿Por qué nos movimos? Nos movimos por una necesidad. Había una necesidad evidente que había que suplir. Nadie nos va a pagar por eso. Entonces nosotros nos movemos a realizar un acto de compasión. Y vamos y les hacemos la limpieza. ¿Qué esperará yo? Ojo, que todo se relaciona. Que todos en armonía, en un mismo sentir compasivo, vayamos y hagamos limpieza en la casa hogar sin esperar un cinco. Tercer elemento. Bueno, ¿cómo lo hacían antes? Para ir explicando el contexto histórico y nosotros. Bueno, Pedro esperaba que aunque supieran que los enemigos de ellos los estaban atacando, los querían destruir, ellos mostraran compasión porque la necesidad que había en aquel entonces era una necesidad de conocer al Salvador, de conocer de Jesús. Entonces ellos no podían tener un resentimiento porque los romanos los querían atacar. Ellos tenían que seguirles predicando. ¿Por qué? Porque en la necesidad de esos romanos o de los judíos no convertidos, había una necesidad espiritual evidente. Que sólo podía suplirse por corazones compasivos. Habían viudas. Habían un montón de necesidades. Entonces la iglesia tenía que moverse a este tipo de actividades, de necesidades, por compasión. Tercer concepto. Amor. Amor, tratar a los demás como a nosotros mismos. Miren lo que dice el verso 8. Amándonos fraternalmente. Habla de un amor específico. El amor de hermanos. Se ha fijado que cuando usted viene acá, usted puede ser cristiano o no, pero aquí toda la gente le dice, hola hermano, ¿qué tal? Y usted también, usted no sabe si el que le está solo porque anda de saco, usted cree que es hermano. Pero usted le dice, hola hermano, ¿qué tal? Dios le bendiga hermano. Y usted ni es cristiano, pero usted también le dice hermano. Los dos están diciendo hermano. ¿Por qué? Porque creemos que en este lugar habemos hijos de Dios. Y todos los hijos tienen un mismo nivel. El nivel de hermanos. No hay un hijo que sea un hijo que sea más hijo que otro que sea menos hijo. Los hijos son hijos. Entonces son hermanos. Por eso es que dice Pedro, amándonos fraternalmente. Entonces Pedro esperaba de los cristianos de aquel entonces que todos sintieran amor por el prójimo. Amor de hermanos. Les pregunto, ¿ustedes lastimarían a su hermano de una forma tal que él se resintiera de por vida con ustedes? No lo harían. ¿Por qué? Porque son la misma sangre. Porque son hermanos. Y de ahí los dichos que dicen hermanos y somos sangre. Él es mi hermano. Quizás no son hijos de la misma mamá o del mismo papá. Pero dicen ustedes, somos hermanos y se tratan como tal. Entonces Pedro quiere que los cristianos de aquel entonces se trataran de esa forma. Como hermanos. ¿Por qué? Habían unos que tenían más capacidades económicas o estaban en diferentes estratos sociales. Pero al final todos eran cristianos. Pedro quería que todos fueran hermanos. Así que Pedro quiere que en conexión y en este culto, todo mundo se trate como hermano. Los hermanos se miran mal. Los hermanos hablan cosas malas de los otros. No. Los hermanos se tratan con amor. Sin malicia. Como hermanos. Entonces, eso quiere Pedro de los cristianos. Eso quiere Dios de los cristianos. Cuarto concepto. Misericordia. Actuar con sensibilidad. Con interés y afecto. El mismo ejemplo de la casa hogar. Yo siento compasión porque ahí hay una necesidad. Y esa compasión me mueve a hacer algo que ellos no se merecen de mí. Ellos son de la casa hogar. Quien tiene que velar por ellos son las autoridades que están a cargo de ellos. No yo. Pero como yo soy un cristiano, yo me muevo a misericordia con ellos y trabajo por ellos sin esperar nada a cambio. Entonces, Pedro les explica esto a los cristianos de aquel entonces y les dicen, miren, ahí hay un montón de gente desvalida que ellos los pasan atacando a ustedes, quieren matar a sus familias. Ustedes tienen que ir a ayudarles. Y dice un cristiano, pero ellos no se lo merecen. Correcto, porque eso es misericordia. Darle a alguien lo que no se merece. Pregúntese usted, usted tiene la salvación. Ahora pensemos que tan pecadores somos. ¿Creen que nos merecemos que Jesús haya ido a la cruz y haya muerto por nosotros? No lo merecemos. Pero eso es misericordia. Entonces, Pedro, Dios quiere que nosotros seamos cristianos misericordiosos. El último, humildad, jamás ponernos sobre la condición de los demás. Pedro quería que los cristianos de aquel entonces, sin importar que quizás pudieran defenderse, que pudieran pelear, que pudieran levantarse en armas porque estaban creciendo, Pedro no quería eso. Pedro quería que ellos fueran humildes y que dejaran que Dios peleara la pelea por ellos. Ahora, vamos a nuestro contexto. Si yo le digo a Conexión, miren muchachos, vamos a ir al Inframen y vamos a ordenarles las sillas porque ellos van a tener un evento y no tienen quien les ayude. Un evento cualquiera. Y nosotros vamos y las personas del Inframen, no es que así sea, es un ejemplo, o los de cualquier colegio, para no ponerle nombre, están en contra de nosotros y nos comienzan a ver mal. Nosotros podemos tomar dos acciones, dos reacciones. O ya no les ponemos las sillas o seguimos sirviéndoles. Si nosotros ya no les ponemos las sillas, nosotros estamos dejando que nuestro yo actúe. Eso se llama soberbia. Pero si dejamos que sea el Espíritu Santo que se encargue y nosotros seguimos trabajando, nosotros tenemos humildad. Así que esos son los cinco conceptos, las cinco características que debe tener un cristiano. Usted debe de aprendérselas. Primero, armonía. Repitan, armonía. Segundo, compasión. No los oigo, compasión. Tercero, amor. Cuarto, misericordia. Y número cinco, humildad. Ahora quiero preguntar, en una sola palabra, Henry, sin mencionar los cinco conceptos anteriores, ¿Cómo describieras a esa persona que tiene sus cinco conceptos? No. Íntegro puede ser íntegro en cosas malas o íntegro en cosas buenas. Tiene que ser un adjetivo, para ser más claros, un adjetivo que califique a una persona que tenga sus cinco conceptos. A ver, hermano. Una sola palabra. Esa es una de las características, pero no está describiendo a una persona con una sola palabra. A ver, Harold. Piadoso. Piadoso es una persona que tiene una relación con Dios. Y esa persona que tiene una relación con Dios, quiere hacer la voluntad de Dios. pero no tiene esos cinco elementos todavía. A ver. ¿Cómo? A ver, Carlos. Maguiber. Yo, dice. ¿Ah? Nada. A ver, Oscar. La santidad, sí, pero no está describiendo. La santidad es un estado, no un adjetivo. ¿Ya? Entonces, no está describiendo a una persona. ¿No está describiendo a una persona? Jesucristo. Sí, Jesucristo muere en nosotros, pero tiene que ser un adjetivo. Yo sé que le va a parecer extraño, pero ya le voy a explicar. Pacificador. Pacificador. Una persona que hace la paz. Una persona que tiene paz. Ojo. Voy a repetir los conceptos y piensen en una persona que tiene paz. Los conceptos son armonía, compasión, amor, misericordia y humildad. Solo una persona que tiene paz en su corazón puede realizar estos cinco conceptos. Ahora vamos hasta la primera interrogante y para eso le voy a pedir a Alison que venga. Venga, Alison, corra. Mauricio busca Juan 16.33 y Harold busca Marcos 14.38. En su momento lo van a leer. A ver, Alison, te hice una pregunta antes de empezar el mensaje. Yo no sabía que ibas a responder así. Pero pregunto, ¿cuál es tu peor problema? Yo le comentaba a Balta que quizás mi peor problema o lo que me causa más problemas a mí es mi carácter. ¿Por qué tu carácter? Porque muchas veces digo cosas hirientes o pesadas y hasta después me doy cuenta. ¿Por qué reaccionas así? ¿Por qué haces esas cosas? ¿Sos cristiana? Amén. Amén. Entonces, ¿por qué no puedes evitar ser así? La verdad, yo oro mucho por mi carácter. Pero, ¿por qué no funcionan esas oraciones? Sí, han funcionado. Ah, han funcionado. Sí, porque antes era peor. Pero todavía no desaparece. Sí, así es. ¿Por qué? No sé. Quizás yo no he puesto totalmente de mi parte. Tú no has puesto totalmente de tu parte. Bien. Hablamos del pacificador. Una persona que hace la paz, que tiene paz, es una persona que tiene esos cinco elementos. Alison, si vos tenés armonía, compasión, amor, misericordia y humildad, esos cinco elementos que están ahí en la carta de Pedro, no me los he inventado yo. No, te voy a denomar conmigo. Y no es que solo he, yo también tengo muchos problemas. Tú y yo pudiéramos ser cristianos diferentes. Pero, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, Alison, que no tenemos paz. La pregunta es, ¿por qué no tenemos paz? ¿Quién debe de ser la paz de nosotros, Alison? Jesucristo. Pero tú tenés a Jesucristo. Amén. Entonces, ¿por qué no funciona esa paz en vos? Quizás por lo mismo que yo decía. Uno quizás espera que Dios haga todo. Pero uno tiene que poner de su parte también. Y yo siento que sí, quizás yo no pongo totalmente de mi parte. Alison, pero hay cosas que no puedes hacer. ¿Cómo le podemos pedir a un borracho que deje de tomar si él no puede? ¿Cómo le podemos pedir a una persona soberbia? Piensen esto. Que deje de ser soberbia si esa persona no puede. Esas son cosas que solo Dios las puede hacer. El problema es que nosotros no confiamos en Jesucristo. No estamos 100% seguros, Alison, que Jesucristo tiene el control. Curiosamente leí un estado tuyo. Y tú dijiste, ¿puedo decirlo? Bueno, lo pusiste en Facebook, ¿verdad? Tú dijiste de que lo único seguro es el presente. Y yo te respondí, ¿verdad? Cuando nosotros confiamos en Jesucristo, nosotros tenemos paz. Porque cuando nosotros tenemos paz, sabemos que Jesucristo, Alison, tiene el control. Tú fuiste al campamento, ¿verdad? De leprosos. ¿Te acordás de paz en la tormenta? ¿Sí? A ver, Juan 16, 33. ¡Fuerte! Escuchen todos. Yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo van a sufrir. Pero anímense. Yo he vencido al mundo. Esa es otra versión. A ver, alguien del campamento. Tulio, fuerte. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado. Dice Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Estamos hablando de acción y reacción. Pedro nos está diciendo que nuestra reacción no debe de ser la reacción natural. Actuar con ira, actuar con soberbia, lastimar a los demás. Esa no debe de ser nuestra reacción. Debemos de ser personas compasivas. Miren el verso 9. Mira el verso 9, Alison, aquí conmigo. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición. Se nos olvida que nosotros tenemos un cielo completo esperando por nosotros. Se nos olvida que Jesucristo ya venció al mundo porque Él resucitó. Se nos olvida que Jesucristo derrotó a Satanás. Y todos los días, a cada segundo, Alison, a mí se me olvida eso. Por eso es que yo meto las patas hasta el fondo. Porque quiero hacer mi voluntad. Pero cuando nosotros dejamos que Jesucristo haga su voluntad y que Él tome control de todo, nosotros podemos dormir tranquilos. Cuando usted duerme con un problema, ¡qué agonía, verdad! No nos podemos ni dormir. Estamos dos de la mañana, tres de la mañana, y nos vamos durmiendo justo media hora antes de que nos tenemos que levantar. Y andamos amargados todo el día. ¿Por qué? Por ese bendito problema. Pero si Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Ok, ahora sabemos que si no confiamos en Jesucristo, por eso no tenemos paz. Pero la interrogante, Alison, sigue estando ahí. ¿Cómo podemos tener paz? Bien, Marcos, capítulo 14, verso 38. ¿Lo tenés, Harold? Fuerte. Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad del Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Se recuerdan? Yo hace dos mensajes les explicaba esto. Jesús en el huerto de Getsemaní sabía que iba a morir, ya había llevado a sus discípulos, a sus amigos. Y se va a orar y cuando regresa los encuentra dormidos. Imagínate, Alison, cómo te pusieras tú si sabes que vas a morir y encontras a tus amigas dormidas en lugar de estar orando. Jesús tuvo una reacción. Jesús les dijo, ¿por qué están dormidos? Se molestó, pero Jesús no reaccionó mal en contra de ellos. Jesús les dijo, miren, el Espíritu puede estar dispuesto, pero si ustedes no siguen constantes en oración, en comunión con el Padre, en armonía, pensando en compasión hacia los demás, en hacer misericordia, actuando con humildad, su reacción va a ser una reacción natural. Acuérdense cuando vimos, Alison, ¿te acordás que vimos la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre? Nosotros tenemos doble naturaleza, pero debe de predominar la santidad, porque es la naturaleza que Dios nos ha dado ahora. Entonces, si nosotros no trabajamos en esa naturaleza, volvamos al supuesto, a los tres supuestos, el golpeado, el que se sacó la mala nota y el que fue traicionado. La acción natural es defenderse, pero ¿cuál sería entonces ahora, Alison, que ha visto que Jesús tiene el control? Y que Él ya venció, ¿cuál sería la reacción de la naturaleza en santidad? Pues la verdad, no hacer nada, quedarnos quietos, esperando a que Dios sea el que, el que, realmente le haga ver a la otra persona el error, pero nosotros siempre tenemos, bueno Dios, nosotros hicimos lo que pudimos, nosotros hicimos las cosas bien, como tú sabes, ¿verdad? y esperar a que Dios conteste. Alison, ¿qué problema quedarse quieto, verdad? Sí, cuesta. ¿Por qué, Alison? Porque, por lo mismo, nosotros en la carne queremos reaccionar, pero, sí, es que... ¿Qué has aprendido entonces ahora? Es que, realmente, yo siempre he sabido que me tengo que quedar como callada, ¿verdad? muchas veces, pero estos estudios igualmente me ayudan, ¿verdad? A entender que Dios es el que tiene el control y no soy yo la que tiene que reaccionar, sino que esperar que sea Dios y... Ok, quiero que leamos para terminar los versos del 10 al 12, si querés, léelos, Alison. Ahí está, del 10 al 12. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. El 12 también. Sí. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ok. Dice la Biblia que los ojos del Señor están sobre los justos y escucha sus oraciones. Cuando nosotros tenemos un problema y estamos en medio de la persecución, lo único que tenemos que hacer es confiar en oración que Dios va a obrar. Esperar y como aprendimos con Alison, quedarnos quietos dijiste, ¿verdad? No movernos. Porque si nosotros nos movemos, nosotros nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Hermano, ¿cómo dice eso? Se lo ejemplifico. El que escribió esta carta no les escribe estas palabras porque él antojadizamente lo hizo. Alison, ¿recordás Pedro tiempo atrás cuando aún era discípulo de Jesús? hizo tres cosas completamente equivocadas. Después de que Jesús le pregunta ¿Pedro me ama? Sí, le dice. Se lo pregunta tres veces y al final Pedro le dice ¿sabes que te amo por sobre todas las cosas? Luego de eso van al huerto de Getsemaní, oran y cuando iban a capturar a Jesús ¿qué hizo Alison? ¿te acordás? No, eso fue cuando ya lo habían capturado. ¿Se acuerdan qué hizo? Sacó su espada y le cortó la oreja al soldado romano. Pedro, Jesús te acaba de decir que vele en oración porque aunque tu espíritu esté dispuesto la carne es débil. No sólo eso, capturan a Jesús, Pedro se va buscándolo y ¿qué hizo? Lo negó tres veces. Pedro, Jesús te está diciendo por favor orá porque la carne es débil vas a caer en tentación. Jesús muere lo crucifican Pedro con el gran dolor y no le bastó equivocarse dos veces ¿saben qué hizo? Agarró a los demás discípulos y ustedes ven en Juan en el último capítulo que se va a un lago y ¿saben qué hicieron? Volvieron a pescar regresaron a sus trabajos había perdido toda la esperanza tanto así que Pedro estaba desnudo en la madrugada en el mar en la balsa pescando pero Jesús se apareció y les dijo que ¿qué estaban haciendo? Pedro inmediatamente se tiró al mar para que Jesús no le viera su desnudez y ¿saben qué hace Jesús? Jesús actúa en armonía con compasión amor misericordia y humildad no se enojó no les reprochó el hecho de haber regresado haber perdido la esperanza que él iba a resucitar Jesús lo lleva a la orilla y prepararon un almuerzo juntos comieron pescado y la pasaron muy bien ¿saben cómo aprendió Pedro? equivocándose pero Pedro no quiere ni que Alison ni que Balta se sigan equivocando haciendo su voluntad Pedro quiere que Alison y que Balta y que todos ustedes sean cristianos genuinos y que en su corazón reine la armonía la compasión el amor la misericordia y la humildad pero eso solo lo pueden decidir ustedes ¿saben qué hizo Pedro para ser así? nada dejó que el Espíritu Santo trabajara su vida él siguió trabajando para el Señor y no se movió así que ¿qué es lo que tenemos que hacer? nada confiar en Jesús porque él ya venció al mundo oremos Señor gracias porque hemos aprendido mi Dios gracias Gracias.